Buenas noches, bienvenidos a la Ley del Montes y hoy nos acompaña la doctora Piedad Urbinola, es la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, y es muy importante escuchar a la doctora Urbinola porque se acaban de conocer las cifras de desempleo, de manera como se están manejando los temas sociales por parte del nuevo gobierno y en especial lo que tiene que ver con la región Caribe, lo que tiene que ver con nuestro Caribe inmenso. Doctora Urbinola, buenas noches, bienvenida a la Ley del Montes. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, empecemos por lo más reciente, doctora Urbinola. ¿Cómo se analizan estas cifras del mes de enero comparado con el mes de enero del año pasado en lo que tiene que ver con unos indicadores que para nosotros son muy sensibles? El tema de la inflación, el tema del desempleo, la informalidad. Vamos a mirar cada uno de esos aspectos. Tenemos noticias buenas y malas en esta materia. Las buenas noticias vienen desde el mercado laboral, vienen desde el tema de desempleo. El año 2022 en general fue el año de la recuperación del mercado laboral, después de esta terrible pandemia y todas las cosas que tuvimos que pasar, pues vimos que el 2021 fue la gran recuperación económica. Los indicadores económicos, todos comenzaron a mejorar en el 2021, pero seguíamos viendo unas tasas altas de desempleo. Ya para 2022 cerramos con indicadores por debajo del 2021, mucho más cercanos al 2019, justo antes de que comenzara la pandemia y sobre todo con una recuperación para los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral, que son siempre los más golpeados en esta materia. Allí tenemos pues esta buena noticia por el lado del mercado laboral. La mala noticia es la inflación. Todos los colombianos y colombianas lo estamos sufriendo, lo vimos a diario, lo sentimos en nuestros bolsillos bastante fuerte. La pandemia, pues los analistas económicos así lo predecían y así sucedió, pues tuvo primero una contracción grandísima en los precios, que luego se reflejó en una alta inflación, que todas las economías experimentamos y luego, de nuevo, en este proceso de recuperación, pues ha sido diferenciado. Algunos países, pues van más adelante que otros, algunos, por ejemplo, como Turquía, con inflaciones del 80% o aquí en la región argentina, con inflaciones también muy altas. Y Colombia, pues ha sido uno de los países que tiene una inflación que cerró en 1325 el año pasado y que estuvo jalonada principalmente por el aumento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas para el cierre del año pasado. Muy bien, entonces empecemos ahora por lo, por la última y por lo malo, para después llegar a lo bueno. Por lo malo, por la inflación. ¿Cuál es el panorama para este año, doctora Urdinola, en lo que tiene que ver con la inflación? Particularmente con la región Caribe, que de verdad, usted lo acaba de decir, pero es así, el precio de los alimentos está disparado. Uno escucha, habla con la gente, con las personas y todo el mundo se está quejando de esa parte. Entonces, ¿cómo está ese panorama para este año, para este 2023, en lo que tiene que ver con la inflación? Bien, en términos de inflación para la Barranquilla, para la ciudad de Barranquilla, perdón, estamos viendo que está reaccionando de una manera muy parecida a lo que pasa con el total del país. En diciembre encontramos que la inflación nacional, en la oración mensual que tenemos de diciembre, el país tuvo inflación de 1.26 y Barranquilla 1.29. Entonces, si bien está por encima de lo que le sucede al país, no está tan por encima como la ciudad que estuvo mucho más alta, que fue Cúcuta, con 1.92. Entonces, Barranquilla está teniendo un comportamiento muy parecido al del total nacional, que de nuevo, es una inflación alta, pero podría ser mucho peor. Entonces, Barranquilla está teniendo esta comportación muy, este comportamiento muy similar al del país, y cerró el 20.22 en 13.12. De hecho, un poco por debajo del total nacional, que fue 13.25. Entonces, pues de nuevo, Barranquilla se está comportando muy parecido a lo que sucede con el total nacional. Estos aumentos que estamos viendo en Barranquilla, se deben también, de nuevo, parecer a lo que sucede en el total nacional, están jalonados sobre todos por los aumentos que hubo en los precios de alimentos y en las bebidas no alcohólicas. Entonces, pues lo que tenemos en esta, digamos, en este comportamiento de lo que está sucediendo en Barranquilla es una variación que tuvimos en los precios de los alimentos que llegó hasta 14.28. El total nacional fue 13.12, para Barranquilla fue 14.28. Entonces, ahí está un poco más más arriba del total nacional, y pues tenemos que allí son muchos los efectos que se están combinando. La guerra en Ucrania apretó el precio del comercio internacional de muchos insumos agropecuarios, muchos de ellos se producen en la costa caribe, otros para que lleguen a la costa caribe se producen desde otras regiones del país, y Colombia desafortunadamente aquí se dio cuenta que tiene una alta dependencia de estos insumos. Entonces, esto hizo que la producción agropecuaria pues decrecieran los costos y de esta manera se generara un aumento en los precios. Muy bien. Doctora Ornidola, sí señor. Pero perdón, le interrumpo allí porque me llama mucho la atención esta parte de los precios de los alimentos en lo que tiene que ver con los insumos. Es decir, directamente están relacionados con la guerra Ucrania porque realmente el país no los produce. No hay manera de que Colombia sea autosuficiente en lo que tiene que ver con los insumos. ¿Es eso? Eso. Esa es una de las muchas razones. Se combinan muchos efectos. Está ese pero golpean a lo mismo. Los insumos se subieron y en efecto pues Colombia no los estaba produciendo. Nos dimos cuenta de que teníamos una altísima dependencia que ya fue muy evidente y estos insumos pues en realidad deberíamos estar en capacidad de hacerlo. Es algo que tendrán que revisar los expertos y las otras carteras que tienen mayor propiedad sobre estos temas y también fue evidente con la pospandemia, ni siquiera pospandemia porque todavía estamos en ella, con los efectos después de los efectos nocivos económicos en la recuperación. Allí también nos dimos cuenta de que tenemos escasez de muchos bienes de capital, maquinaria, que también son muy importantes para abaratar la producción agrícola. Entonces esto se empieza a combinar que se junta también con todo este efecto que tuvimos en la tasa representativa del mercado del valor del dólar. Muchos bienes son completamente importados como la lenteja. La lenteja aún digamos en todo el país, en el centro, pero también en el Caribe. La gente consume con mucha frecuencia la lenteja y en Colombia es 100% importada. De nuevo, esto es algo que por ejemplo podríamos estar pensando en tener una capacidad productiva de bienes para que cuando hayan estos efectos de las tasas de cambio tan grandes como los percibimos el año pasado, pues no se trasladen los bolsillos de los colombianos. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes la directora del DANE, la doctora Piedad Urbidola. Estamos analizando los primeros indicadores de este 2023 para ver cómo se va a comportar la economía y algunos indicadores muy sensibles para todos, como el desempleo, la inflación y demás. Estamos transmitiendo desde el Hotel Móvis. Ya regresamos. Dentro de las ciudades capitales de la región Caribe, pues tenemos niveles de la población ocupada informal, que es así, es la mala noticia, es muy alta la informalidad en las ciudades del Caribe. Donde hay una mujer, hay magia. Celebra el Día de la Mujer con un buffet especial en el Hotel Móvis Buró 51. No te lo pierdas este próximo 8 de marzo a las 7 de la noche. Para mayor información, comunícate al 313-583-7993. Gracias por ver el video. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Piedad Urbidola, la directora del DANE. Doctora Urbidola, pero quedó pendiente de la anterior respuesta, la noticia buena, la parte buena, el crecimiento de la economía, la recuperación de la economía. ¿Eso cómo se va a mantener este año? ¿Cómo está la proyección? ¿O usted cree que vamos a bajar un poco o vamos a seguir creciendo? ¿Cómo está esa parte? Como bien lo menciona, tenemos buenas noticias en el panorama de mercado laboral. Hemos bajado las tasas de desempleo con respecto al 2021. Dentro de las ciudades capitales de la región Caribe, pues tenemos niveles de la población ocupada informal, que es así, es la mala noticia. Es muy alta la informalidad. En las ciudades del Caribe, Barranquilla en particular llega a 59.7%, un poco por encima de lo que sucede en el total nacional, que es 57.8%, pero tenemos otros como Valledupar en 69.6%. Entonces, la buena noticia es que tenemos un desempleo mucho más bajo que lo que teníamos en los dos años terribles de la pandemia, pero que la recuperación ha sido también con alta informalidad. Creo que es algo muy importante para señalar en las ciudades del Caribe, pues son las que mantienen las mayores tasas de informalidad en este momento. Pero es bien importante resaltar estas mejoras que estamos teniendo en el mercado laboral. Barranquilla en particular para este último trimestre, octubre y diciembre de 2022, obtuvo una tasa de desempleo de 11.2%, que es una tasa que es realmente muy cercana al total de las 23 ciudades, que fue 10.2%. Entonces, allí vemos cómo en estas ciudades se está mejorando, pero también tenemos otros problemas en el Caribe. Río Hacha, típicamente, por ejemplo, tiene una de las tasas más altas, llegó hasta 16.3% para este mismo trimestre, y pues hay mucho espacio para mejorar allí. Sí, doctora Ortizora, precisamente de ese tema yo quería preguntarle, es decir, realmente los indicadores, las cifras de la informalidad en lo que tiene que ver con la región Caribe son dramáticas, y no de ahora. Desde hace mucho tiempo, las cinco capitales de las que usted nos está hablando realmente tienen indicadores preocupantes. Allí, ¿qué análisis haces ustedes en el DANE? ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Bien, pues allí tenemos que en la recuperación que hemos estado viendo todo este año, la posición ocupacional que más creció en informalidad es la de patrón empleador. Es decir, probablemente esta es una economía que refleja lo que comúnmente llamamos la economía del rebusque, y es que las personas están saliendo a ofrecer sus servicios, a ofrecer productos de manera informal. Ellos son sus propios patrones. Cuando vemos que crece en esta franja particular de la posición ocupacional, es probablemente lo que está haciendo. Esto pasó en el trimestre de octubre y diciembre de 2021 de 62.2% a 52.3%. Entonces, vemos ahí una capacidad de mejora también en este tema de la informalidad para la región Caribe en general. Estas son cifras para todo el Caribe, pero sin duda alguna es muy importante empezar a pensar en planes de choque para contrarrestar esta altísima informalidad que vemos a lo largo y ancho de toda la región Caribe que sostiene las frases más altas dentro de las 23 ciudades del país. Así es. Y otro tema, doctora Ordinola, que me gustaría que lo miráramos y que usted nos expresara su opinión sobre eso, tiene que ver con el género, con el tema del género. Tanto el desempleo como la informalidad, ustedes en el DANE tienen las cifras, las manejan muy bien, pero que tiene que ver con el género. ¿Cómo se está comportando ese indicador, doctora Ordinola? Bien, pues lo que estamos viendo es que sin duda alguna el empleo masculino ya se ha recuperado bastante fuerte hasta comienzos del año pasado, más o menos para esta misma época, el primer trimestre hasta marzo, el empleo masculino ya se ha recuperado por el femenino tanto. Lo que vimos el resto del 2022 fue la total recuperación o una recuperación muy similar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces la tasa de desempleo femenina ya alcanza esos niveles que teníamos justo antes de la pandemia en 2019. Y allí pues es importante recalcar los sectores económicos que en el trimestre de octubre y diciembre de 2022 pues tuvieron un crecimiento más importante en el número de ocupados. Tenemos que comercio y reparación de vehículos aportaron un 23.3%. Las actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras de servicios 12.3% y la industria manufacturera 11.5%. Y esto es importante en temas de género, ¿por qué? Porque en comercio y en actividades artísticas y otras actividades de servicio se vinculan la mayoría de las mujeres. Entonces ese gran crecimiento que estamos viendo, esas dos ramas, básicamente es que están acogiendo muchísimas mujeres. Mientras que industrias manufactureras se asocian con trabajos masculinos. Entonces este crecimiento de industrias manufactureras pues son de los empleos masculinos. Dentro de esa rama de otras actividades de servicios tenemos sobre todo los trabajadores domésticos y es allí donde estamos viendo la mayor recuperación de los trabajos. Todos estos son datos para Barranquilla, donde estamos viendo la mayoría de las mujeres ocupadas. Muy bien. Estamos esta noche en la Ley del Montes conversando con la doctora Piedad Urdinola, directora del DANE. Estamos analizando las últimas cifras que se han dado a conocer por esta entidad en lo que tiene que ver con la región Caribe. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movist en Barranquilla. Ya regresamos. Es que es un orgullo para mí contarles que tenemos una capacidad técnica que nos está poniendo a la altura de las mejores entidades de producción estadística en la región. Donde hay una mujer, hay magia. Celebra el Día de la Mujer con un buffet especial en el Hotel Movist Buró 51. No te lo pierdas este próximo 8 de marzo a las 7 de la noche. Para mayor información comunícate al 313-583-7993. ¡Gracias! Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Piedad Urdinola, directora del DANE. Doctora Urdinola, bueno, vamos a hablar ahora de los retos. Los retos que tiene usted al frente de esta entidad. Usted ha sido nombrada por el doctor Gustavo Petro. Al frente del DANE, quiero decir además que es una de las entidades del Estado que goza de mayor credibilidad. Hoy en día el DANE es una de las entidades que tiene mayor credibilidad entre los colombianos, cosa que particularmente me satisface mucho, y al frente del DANE está la doctora Urdinola. Pero bueno, hablemos de los retos. ¿Cuáles son los retos que tiene usted, doctora Urdinola, al frente de esta entidad? Bueno, pues al frente de esta entidad tan técnica como usted lo menciona, tenemos muchísimos retos. El principal es ese, es seguir consolidando esa imagen de independencia, que no es solo una imagen, sino es una realidad, precisamente por su carácter técnico. Y pues es algo que estamos viendo en las últimas administraciones. Se han buscado perfiles más o menos como de mi hoja de vida, que sean completamente técnicos para garantizar que la producción tenga los más altos niveles de calidad que se vienen impulsando desde años atrás. Y pues en este gobierno no va a ser la excepción. Por eso básicamente estoy yo a la cabeza, con un perfil muy técnico. Y por eso estamos buscando consolidar, uno de los principales retos que yo enfrento, es consolidar el sistema estadístico nacional. Queremos que la entidad sea el ente rector de la producción estadística, que tenga esas tareas de coordinación de la producción de alta calidad en el país. Es para mí ya un orgullo mencionar que el DANE se está convirtiendo en uno de los líderes en la región en esta materia. Y pues esto es algo que nos llena de orgullo, no solo a todos los funcionarios del DANE, sino a los colombianos en general, pues esto nos permite abordar todas las condiciones socioeconómicas, sociodemográficas y los problemas que tenemos con información y así tomar mejores decisiones en cada una de estas áreas. Dentro de este proceso, pues para mí es fundamental empujar la Ley de Mejores Prácticas Internacionales y asimismo la Ley Nacional de Estadísticas, que nos permitirá y nos dará como ese marco jurídico que fortalecerá todas estas capacidades y herramientas para tener realmente un sistema estadístico nacional conformado y que sea dirigido desde el DANE. Entonces, en términos generales, también llevar al DANE al siglo XXI, generando mayores capacidades técnicas, optimizando procesos y que todo esto pueda hacerse con una mayor y mejor infraestructura tecnológica. Doctora Ordinola, ¿esa Ley Nacional de Estadísticas ya está radicada en el Congreso, está en trámite o eso cómo va? Así es, afortunadamente ya no nos queda sino un último debate, el cuarto y último debate en el Congreso de la República, más concretamente en la plenaria del Senado. Pues allá esperamos que tenga una discusión bastante enriquecedora. En este momento estamos haciendo revisión con varias entidades gubernamentales, con otros entes de la sociedad civil, recibiendo las últimas sugerencias para llevarlo, esperamos en un mes, a este último debate, donde creemos que tenemos todas las posibilidades de ser aprobados. ¿Y una vez que sea ley de la República, inmediatamente entra en vigencia? Una vez salga y sea aprobado, pues se dan como todas las leyes, las últimas estructuras se hacen y sí comenzaría en vigencia. Doctora Ordinola, ¿cómo está el DANE colombiano comparado con las entidades pares de América Latina? ¿Qué tanta ventaja tenemos nosotros? ¿O qué tan rezagados estamos? ¿Cómo está esa situación? Bien, pues de nuevo mencionarles que es un orgullo para mí contarles que tenemos una capacidad técnica que nos está poniendo a la altura de las mejores entidades de producción estadística en la región. Ya nos ven con muy buenos ojos, nos estamos acercando a los niveles de México y Brasil, que son los líderes en la materia, en nuestra región. Y pues cada día vamos ganando más espacios. El hecho de que una persona como yo esté aquí sentada, un subdirector que tenemos también con doctorado y con todas las capacidades técnicas en la materia estadística, procesos en la entidad que nos hacen llevarla a una mejor posición. Muy bien, esta noche en la Ley del Montes nos ha acompañado la doctora Piedad Urdinola. Y reitero de verdad nuevamente, quiero felicitarla porque está al frente de una entidad del Estado colombiano que goza de mucha credibilidad y es como ella bien lo dijo hoy, gracias a la independencia con que se manejan las estadísticas en Colombia. Doctora Urdinola, muchas gracias. Y bueno, buen viento y buena mara al frente del DANE. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esos buenos deseos. Y a todos ustedes un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!